Hola chicos, perdonad por no subir el video tan seguido, pero no siento lo que hay. Bueno, este video estará hecho en dos días, será una hoy, otra mañana. Hoy nos vamos al Garden Center, que es un vivero de toda la vida, donde vamos a comprar semillas, plantas y tierra para la mesa de cultivo. Y pues eso, y mañana acabaré de grabarlo, editarlo y subirlo, que es donde montaremos toda la mesa y pues eso, y plantaremos las plantitas y las sembraremos y eso. Bueno, les voy a enseñar ahora el nédito de cultivo. Bueno, entonces estoy dentro, la tierra está a la salida, con dos flores, y un centro de buena arma aquí, con la de este huerto, con todo allá, con la de este huerto. Ahora que me voy a coger unos empachitos de las naranjas, con la bolsa, me voy a enseñar una manzanilla, acá no tiene flor, es un empachito como pueda, y eso no es. Bueno, ahí está la flor, es un empachito. Es una fresa. Estas son todas las plantas que ya tienen preparadas, plantas ahora devuertas, no sé, por dios, no comemos, no comemos, no comemos, no comemos, no comemos, no es temporada, no comemos, no es temporada, no comemos, 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 no es temporada, no es temporada, no, 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 no Lo que hay dentro, esta lo de interior, y las semillas. Enseñamos una besita, para un perro tipo. Como saben, se le ponen las semillas en todo lo que está con el compadre. La complementa. Enseñamos una variedad. La bandas, la bandas, voy a contar semillas. A ver por qué saltas. ¿Cóxeles de mi favor? Sí. Tachete o sinpachutil. Manzanilla. No voy a saber, arveja, arveja o guisante Tira a ver qué, otro tipo de arveja No se ve nada, este es el pachutil y la lenteja Ajos Pensamientos Cebolla Kale Lechuga Masajes Lechuga 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 Vale, esto En ese container, ya El problema es que no sé cómo voy a poner esto Para que se aguante Esto me ha venido genial, para esto No sé cómo ponerlo para que se aguante Bueno, ya me las apañaré En un momento las te haré algo, una pata A ver, coño Ya me veo Pues hasta que el video de hoy Nunca me había visto el pelo tan así Pero bueno Bueno, sí, cuando salgo de la ducha No creo que me ponga una toalla Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Ya sabéis que próximamente se viene el video De las habas Y pues Dar el like, comentar, suscribiros Y todo lo que ya sabéis A los youtubers nos gusta tanto Que me pinta un ojito A los ojos No sé si me había visto Pero bueno, me da igual Me voy a quedar por aquí un rato más Y pues Siendo ahora que me llueve Y... No, aún no ha salido el sol Aún no ha salido el sol Aún no ha salido las nubes Pero no sé Bueno Chao No, aún no ha salido el sol